Como parte de la jornada de esfuerzo decisivo que se lleva a cabo en Granma, como saludo al aniversario 65 del triunfo de la Revolución Cubana, en el municipio de Medialuna tiene lugar, a nivel del Consejo Popular, las Ferias Comercial Agropecuaria. En la comunidad de Punto Nuevo contó con el apoyo de las bases productivas y los nuevos actores económicos. En esta feria tenemos parte de los organismos municipales, en primer lugar, liderados por la Asamblea Municipal del Poder Popular del Partido, Comercio, Gastronomía, MIPIMES. Ahí en el barrio hay entidades, CSS, VPC, trabajadores por cuenta propia, los mini-restaurantes, la propia bodega también, y campesinos que han aportado de sus producciones también las ventas. Hoy se venden caldosos, se venden algunos alimentos elaborados propiamente por ellos. El Consejo Popular cuenta con más de 3.000 habitantes, la mayoría vinculados al sector agrícola, fundamentalmente en la ganadería y los cultivos barrios, hoy protagonistas de los produtos sociales. Muy bien, muy bonito, hay una oferta buena oferta, y estamos contentos. Esta actividad me parece bastante buena para incorporar la juventud, a personas que no trabajan, que se motiven, que vivan esta bonita experiencia, traerle a las personas que no pueden llegar al pueblo, al urbano, traerle aquellas cosas que no pueden alcanzar allá, traérselas hasta aquí, y agradecer, agradecer esta actividad. Ya estuvimos aquí en un trabajo voluntario, y hasta para eso los jóvenes se motivan, es emocionante ver cómo se divirtieron hasta limpiando el área. Esto le da alegría al pueblo, ver que la comunidad en que se viene y nos hacen una actividad cultural del municipio, y es muy buena, muy buena, muy importante. La jornada de esfuerzo decisivo incluye limpieza y embellecimiento de los centros laborales, jornadas productivas. Encontramos en el programa Imágenes, en la entidad relacionada con la pintura, en saludo al nuevo aniversario del triunfo de la revolución. Primeramente ordenamos todo lo que va a pasar hasta el fin de año, desde ese momento hasta el fin de año, las principales actividades de carácter económico, de carácter político, de carácter social, que se van a estar desarrollando en el territorio, con un plan bastante amplio, que implica la cultura, que implica la economía también, en nuevas áreas que hemos estado trabajando, para el tema de la producción de alimentos, que es la prioridad número uno que hemos estado trabajando acá en el territorio. El objetivo es arribar al 65 aniversario del triunfo de la revolución cubana, con las principales tareas cumplidas. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión, en Granada. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión, en Granada. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión, en Granada.